DIRTH RALLY 2.0 Voy a correr una etapa así cortita para mostrar más o menos de qué se trata Unas primeras impresiones acerca del DIRTH RALLY 2.0 respecto al 1 Tenemos diferentes modos de juego Tenemos el Rally Histórico, el Rally Cross que más adelante a lo mejor hago un video Campeonato solo y esto que es el Freeplay Contrarreloj Hay una parte de tienda, tenemos la parte de las opciones Estuve ya de hecho un rato jugando con lo que es la configuración del volante y todo eso Opciones de escenario tenemos todas estas que están acá Tenemos Argentina, tenemos Australia, tenemos Nueva Zelanda, Polonia, España Estados Unidos, esos son de Rally, etapas de Rally Luego viene lo que es Rally Cross, ya que viene Bélgica, que viene Canadá, Altrua River, un circuito muy famoso El Silverstone también viene, viene Francia, está Noruega que creo que este circuito venía en el DIRTH RALLY 1 Y está Portugal también Y tenemos el circuito de Cataluña Y finalmente lo que es este circuito de Holges en Suecia Que también venía en el DIRTH RALLY 1 Más adelante a lo mejor también podemos hacer a lo mejor un comparativo entre los dos Vamos a hacer una etapa como para mostrar más o menos en Argentina Ya vamos a elegir una etapa que no sea tan larga tampoco Tenemos la opción de día soleado y con lluvia Y vamos a elegir una etapa que no sea tan larga Vamos a elegir, bueno, todas estas son las que tenemos aquí a disposición Esta por ejemplo de 5,5 km Esta mejor, San Isidro Aquí tiene un nombre bonito Y estos son todos los autos que vienen disponibles en el DIRTH RALLY 2.0 Como base, no sé hasta dónde Porque hay varios, varios otros que vienen con la opción de Cuando uno compra el acceso anticipado Que no fue el que compré yo Hay autos históricos del grupo histórico 3, histórico 2 Depende de si son tracción delantera, tracción trasera, tracción de las cuatro ruedas Están los de R3, perdón, los de R2 Tenemos los del grupo A Que serían como los autos de mediados de los 90 del Mundial de RALLY Tenemos los de la categoría, los NR4, los de N4 Los de R5 y esta categoría especial que se llama RALLY GT Que son autos como grandes, autos grandes Corriendo en etapas de RALLY Tenemos un Porsche y todo eso Vamos a ver, mira, uno por uno Tenemos el MINI, el DS21 Tenemos el Lancia Fullbone, clásico el RALLY El Golf GTI, otro clásico El 205 GTI, el Ford Escort, el Alpine, el Fiat 131 Abarth, el Opel Cadet El BMW E30, M3 Evolution, el Opel Ascona, el Ancia Stratos, también otro clásico Otro clásico, el Renault 5 Turbo El Datsun 240 El Ford Siracosur, otro clásico más del RALLY Tenemos el Audi Sport 4 Otra iteración del 205 Este es 4WD, tracción de las cuatro ruedas El Lancia, el Force de RC200 ¿Qué más tenemos? Tenemos los NG Metro Estos venían, esos venían desbloqueables en el Call of the RALLY 2 Me acuerdo Está un For Fiesta, el Open Adam Estos son de la categoría R2 Hay un 208 también de la categoría R2 Hay un Mitsubishi Estos son del grupo A Estos son como del 95, 96 Más o menos El Lancer Evo 6 Que venía, de hecho, en el Call of the RALLY 1 Venía el Lancer Evo 6 Y este es su obra impresa El Lancia Delta Integrale El Ford, el Ford Escort, el grupo A Autos que después voy a probar El WRX STI de la NR4 Viene el Lancer Evo 10 Viene un For Fiesta, un 208 Y viene este chiquitito, un Space Star Un Mitsubishi que vendría a ser como el Mirage más o menos Venía el C3 El Citroën R5 El Volkswagen Polo Y después viene esta categoría Que son como lo que les decía recién Estos autos grandes Autos como los, no sé Autos super deportivos o cosas así Como por ejemplo el Camaro Que es raro verlo haciendo etapas de rally El Porsche 911 RGT Ese creo que venía con la opción de la compra anticipada Un Aston Martin y el Ford Mustang Vamos a ir por algo no tan potente Algo un poco más conocido Vamos a elegir el Ford Fiesta Que es el que he estado para probar todo lo que es el volante Y todas esas cosas He estado corriendo con el Ford Fiesta Aunque el Subaru es el que usaba con el D-Rally 1 Pero vamos a usar este, el Ford Fiesta Y vamos a correr esta etapa cortita en Catamarca En la provincia de Catamarca, en Argentina Una etapa cortita Solamente para mostrar Para ver como que tal se ve Aunque no estoy corriendo con las gráficas a full Las bajé un poquitito De hecho me he tirado por defecto Las gráficas en 1080 Con todo gráfico a full Y estaba corriendo como a 30 y tanto FPS Entonces la bajé un poquito Lo puse en 1600 por 900 Para que me tirara más o menos unos 50 o 60 FPS Que tampoco está tan mal Simplemente como para mostrar un poco Para ver que tal La sensación que me da el auto La sensación que me da el juego Y estas, estas son parejes que venían De hecho en el trailer del juego Cuando recién lo mostraron Venían unos paisajes parecidos a este Ya, estamos en el área de servicio ¿Qué podemos hacer acá? Tenemos selección de neumáticos ahí No, a ver Sí, primero selección de neumáticos Tenemos soft, medium, hard No me voy a complicar la vida No tengo idea de cuál voy a elegir Así que dejémoslo tal cual como está ahí Con el medium Me imagino que el soft es más rápido Pero se gasta más, no sé Lo que podemos hacer con el setup del auto Alineación, los frenos, el diferencial La caja de cambio Todo lo que es suspensión La altura del auto Cosas que no tengo idea Cómo cambiar Así que lo vamos a dejar ahí No va tan bien Pero de hecho Es como bien personalizable El setup del auto Y tenemos lo que es La tabla de los mejores tiempos Que como les decía recién El juego lleva Dos horas, tres horas Apenas que desbloqueamos Siete jugadores Nomás tienen marcado tiempo Espero no ser el octavo Espero ser más rápido Que no quedar último En la tabla de tiempo Y Eso Eso ¿Qué más podemos hacer? Nada más Vamos a correr Cinco Fuerna de mano Tres Dos Uno Y nos fuimos Oh Chucha No se ve la pista Bueno O sea El camino Hay algo Que todavía estoy tratando De calibrar bien Que es la sensibilidad Del volante No le encuentro todavía El punto Como por ejemplo Lo tenía en el de Rally 1 Que de hecho En el de Rally 1 La configuración del volante Era mucho más fácil Mucho más Intuitiva Aquí no es tanto Chucha Por mirar para el lado Casi me voy Pero Pero Da más opciones Me da la impresión Acá Concha Casi me voy A la mierda Pero Me da la impresión Que Se puede jugar Mucho más Con el Con el setup Del volante Me falta Como lo digo Llevo cuánto Como Veinte minutos Jugando Con este De Rally 2 Así que No es mucho Lo que he hecho Todavía Solamente Para ir probando Y todo eso En cuanto a Sensación del auto Al menos Hasta lo que he probado Ahora Sobre todo Con el Con el Force feedback Que te da El volante Es mucho mejor Que lo que venía Del de Rally 1 Uno siente Exactamente Lo que está Por lo que está Pasando con el auto De hecho Hay unas partes Donde uno pasa No sé Donde hay Como unos puentes Y se nota Que tú estás pasando Alredo de un puente Cosa que es Bastante bueno En el de Rally 1 No me acuerdo Que fuera tan detallista El setup En cuanto a gráfico Es mucho mejor También Tiene mucho más detalle En cuanto al gráfico Del ambiente Del paisaje Lo gráfico del auto También son 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 Más detalles Chucha Casi Paso de largo Ahí Le pegué al muro Casi me voy En la mierda Prendo de mano Igual hay hartas opciones Para poder configurar Chucha Le pegué de nuevo Al muro Igual hay hartas opciones Para poder configurar Lo que es la cámara Ya Para que tenga Un mayor ángulo De visión Y cosas Así que No las he tocado Esas opciones Todavía Pero Hasta ahora Yo le encuentro Un paso adelante Con respecto Al del Rally 1 En cuanto a la sensación Del auto Como les decía Lo poco que lo he jugado Me dio Una buena Una mejor sensación Ay Con chenumadre Le pegué el muro De nuevo Y Meta No Que vaya pinchazo Estoy ni ahí Ya 3 minutos 2 Nuestro primer tiempo Un asco de tiempo En realidad No solamente Para probar Para ver Como les decía A primera vista Lo encuentro Mucho mejor Que el del Rally 1 No sé Qué tan mejor Como por ejemplo Lo estaban comparando Con lo que era El Richard Burns Rally Que es como Lo top de Simulación de Rally Que hay Hace muchos años Quedé cuarto Al final En la tabla De tiempo Mejorable Totalmente Pero Bien Bien Me pareció Bastante bueno Hasta ahora Lo poco que llevo Con el juego Me pareció Bastante bien Y No sé Qué les parece Si es que hacemos Un Modo carrera Con el del Rally 2 No sería nada malo Déjenme sus comentarios Sus opiniones Sus dudas Acerca del juego En los comentarios Si les gustó el video Dedito para arriba Suscríbanse Y nos vemos pronto Con más videos Allí en mi canal Que les vaya bien Chao Vezcao Y nos vemos pronto